Nos hemos visto en las calles, en los campos, en los ríos, también en el aire y en el mar. Somos hijos de esta tierra. Un día, por vocación, tomamos la decisión de servir a nuestra patria y a cada uno de ustedes. ¡Humanos, humanos! Somos los soldados y policías de Colombia. Llevamos más de 200 años librando batallas, luchando por lo que más amamos, nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra nación, nuestro hogar. Hemos logrado grandes victorias, pero hay algo detrás de esto que no conocen. Es lo más importante. Nuestra arma secreta para la victoria. La verdadera fuerza que impulsa nuestra existencia, que nos mantiene en pie ante el ataque. Esa arma secreta es el espíritu que hay en el corazón de cada soldado y policía de Colombia. Es nuestro compromiso. Es nuestro honor. El coraje puesto en cada misión. Hombres y mujeres que un día juramos defender incluso con nuestra vida cada compatriota. ¡Sí, Júlio! ¡Sí, Júlio! ¡Sí, Júlio! Seres humanos de carne y hueso, que también sentimos miedo y cansancio. Padres, esposos, hijos, hermanos y amigos, que dedicamos días y sus noches. Y estamos dispuestos a darlo todo por cuidar tu hogar y el mío. Cuando hacemos nuestro trabajo, nos entregamos. No hay dificultad que no podamos vencer, ni altura que no podamos alcanzar. Estamos donde Colombia nos necesite. Nosotros, soldados y policías de la patria, activos y veteranos, sentimos el honor de portar nuestros uniformes. Nos sentimos orgullosos de gigantes que vinieron antes que nosotros y con muy poco, construyeron unas fuerzas militares y de policía poderosas, respetadas por sus pares y referentes para el mundo. Estamos dispuestos a asumir cualquier riesgo por sacar adelante esta patria. Somos la Fuerza Pública Colombiana. Cuenten con nosotros para hacer de nuestra democracia una democracia segura. Feliz 20 de Julio, Día de la Independencia.